Bienvenidos a una Zona de Confort. Un digestivo con la actualidad en temas de nuestro interés. Zona de Confort. Comodidad auditiva, sin presiones. Con Adrián Palma. Muy buena tarde, iniciamos. Bienvenidos, esto es Zona de Confort. Vegetarianismo, más allá de la nutrición y la moda. Ser vegetariano, además de permitir lograr una mejora en la salud, puede ser parte de una filosofía de vida que incluye aspectos morales y religiosos. Las condiciones actuales de salud, que incluyen enfermedades relacionadas con la alimentación y estilo de vida, han propiciado el aumento de dietas alternativas. Sin embargo, además de contribuir a este objetivo, no se deben dejar de lado las otras razones detrás de estas filosofías de vida. El vegetarianismo como parte de la historia. Con el aumento del número de seguidores y defensores, también ha crecido la controversia entre los que se encuentran a favor y en contra de la dieta a base de alimentos vegetales. Asimismo, existen quienes en su deseo de reducir de peso siguen una dieta vegetariana, sin que esa lo sea realmente o sin una verdadera convicción, lo que aunado a una falta de conocimiento concreto para cubrir los requerimientos diarios, puede derivar en una descompensación. Existe evidencia de que al llevarse a cabo de manera correcta e informada esta tendencia alimentaria, puede ser balanceada e incluso traer mayores beneficios que una dieta carnívora. Pero más allá de los fines dietéticos, ser vegetariano también es una convicción que incluye la ética, religión, el compromiso con el medio ambiente, los derechos de los animales e incluso el aspecto económico. Desde siglos atrás se conoce la exclusión de animales en las dietas de algunas culturas y principalmente corrientes religiosas, pero fue a principios de 1800 que se vivió un deseo intensificado por mejorar la salud, lo que promovió argumentos fisiológicos a favor del vegetarianismo. A mediados del siglo XX aumentó la consideración de esta como una dieta alternativa saludable, sin embargo, siguen predominando otras motivaciones. Los vegetarianos y sus razones éticas En estas razones está la que ha inspirado a un gran número de personas a convertirse al vegetarianismo. Se trata del aspecto moral que incluye el derecho de los animales a ser tratados como seres vivos y a no ser explotados o morir de las formas que mueren. Para muchos vegetarianos es inmoral matar a un animal únicamente por satisfacer los gustos culinarios, sin importar si se trata de vacas, cerdos, pollos o peces. Este punto también incluye el trato inhumano que se le da y la calidad de vida que tienen antes de ser llevados al matadero. Esto ha motivado a quienes se encuentran a favor del derecho de los animales a introducirse a este mundo. Incluso existen los vejanos, considerados la clasificación más estricta de los vegetarianos, quienes además de negarse a consumir productos de origen o derivados animales, no utilizan productos hechos de cuero, piel o lana. Asimismo se niegan a utilizar aquellos que han sido probados en estos, como los cosméticos o productos de limpieza. En temática religiosa, el hinduismo, budismo, jainismo y los adventistas promueven este régimen ya sea por el valor que le dan a los animales, como en la promoción de la no violencia y el deseo de causar el menor daño posible a los seres vivos, pues aunque se consideran las plantas dentro de este grupo, se justifica su uso como fin de supervivencia y como un impacto menor, prefiriendo los frutos que las raíces. Vegetarianismo a favor de la salud humana y ambiental Si bien el incremento del número de pacientes con enfermedades cardiovasculares y obesidad ha provocado que diferentes organismos, entre ellos la Organización Mundial de la Salud, difundan la recomendación de disminuir el consumo de alimentos de origen animal, principalmente por su alto contenido de grasas que favorecen la acumulación y la obstrucción de algunas arterias y órganos, los vegetarianos se han respaldado con otros estudios para ganar adeptos, entre estos los que destacan el uso de diferentes antibióticos y hormonas durante la crianza de los animales, además de aquellos que relacionan la carne con efectos cancerígenos. Actualmente también ha aumentado el número de personas que optan por esta dieta alternativa a favor del ambiente, tomando como argumentos información como la difundida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación sobre el porcentaje de dióxido de carbono, metano, amoníaco y óxido nitroso, uno de los gases de efecto invernadero más perjudiciales derivado de la industria ganadera. El equilibrio nutricional de los vegetarianos Si bien los vegetarianos conciben este medio como una manera de ayudar al impacto ambiental, contribuir a la defensa del derecho de los animales, al mismo tiempo que se construye una vida más saludable, no se trata de promover o privilegiar este estilo de vida por encima de cualquier otro. Se trata de informar y tomar en cuenta que el vegetarianismo puede suponer una alternativa saludable y completa, siempre y cuando se consulte a un especialista que sirva de guía, además de consumir una variedad importante de alimentos que provean los nutrimentos necesarios. Los granos, nueces, semillas, frutas vegetales y leguminosas al ser consumidas y combinadas de manera adecuada, permiten nutrir el cuerpo con proteínas, fibra, vitaminas, minerales y ácidos grasos saludables, sin sufrir deficiencias de algún elemento. Por el contrario, esta alimentación previene el consumo excesivo de grasas saturadas, el aumento de los niveles de ácido úrico, además de aumentar la ingesta de fibra. Asimismo, las diferentes corrientes como los lactovegetarianos, ovo-vegetarianos u ovo-lactovegetarianos que incluyen productos lácteos, huevos o ambos, respectivamente pueden ser una buena opción para aquellos que temen un bajo consumo de proteína, además de ser de gran ayuda para la atención de personas con necesidades nutritivas especiales, como los ancianos, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, además de niños. De esta manera, con información se puede eliminar los prejuicios o renuencia a estilos de vida diferentes, elegir el vegetarianismo o cualquier otra dieta alternativa es decisión personal, pero se deben tomar en cuenta tanto los fundamentos como los elementos necesarios para mantener una vida saludable, más allá de seguir una moda. Zona de reflexión Cosas que la gente hace en internet y no comenta Nadie tiene que dar explicaciones sobre cómo navega y qué hace en la red, mantener secretos y prácticas en internet que no se divulgan es una dinámica tan común como escribir un correo electrónico y es a su vez uno de los mayores encantos de la vida virtual. A continuación te damos a conocer algunas de esas prácticas que uno de nosotros hace, podría hacer o ha hecho alguna vez, pero que pertenecen a su intimidad. Fetiches La red es la mayor ventana de placer para casi cualquier fetiche y asimismo su mayor confidente. Desde los tacones al sadomasoquismo, desde una webcam hasta el YouTube. Además las compras no convencionales para completar ese tipo de deseos, ya sea la última sex machine o una prenda no apta para salir a la calle. Fisgonear Las opciones de privacidad de Facebook ofrecen varias preferencias para establecer qué información quieres compartir y quién puede acceder a ella. Pero aunque tengas casi blindado tu perfil, siempre habrá algún contacto que pueda mirar tu información. Enterarse de lo que pasa con los contactos de esa red no tiene nada de raro, sin embargo, pocos aceptan cosas como mirar en detalle una y otra vez el perfil de aquella chica que te llama la atención, o estar pendiente de la actividad de tu pareja, con pormenores como a quién agregó, quién lo agregó, a quién le comentó. Este tipo de movimientos son el ADN de una red social y no hay ningún pecado en ello. ¿Quién no va a querer ver la nueva foto del perfil o las imágenes de la fiesta más reciente? Lo normal se vuelve extraño cuando la información es utilizada fuera de los canales convencionales. Es común la creación de perfiles con fotos de otras personas. Imagina el perfil de un japonés con una foto tuya. De igual manera los gustos, lugares que visitas y hasta la información laboral. Es imposible saber a dónde va a parar todos los datos de tus redes sociales, no solo de Facebook, la más popular en este momento. Crear o pertenecer a ciertos grupos o comunidades Glidden es un sitio de encuentros extraconyugales para personas casadas. Ofrece total discreción, miembros reales y una comunidad internacional que pronto llegará al millón de usuarios. Este es tan solo un ejemplo de los grupos o comunidades que se pueden encontrar en la red, donde tal vez algún conocido puede ser miembro y podría llevarse el secreto a la tumba. Por otro lado, hay acciones tan absurdas como la creación de un grupo de Facebook, que supuestamente amenazó con quitar la vida del hijo de un presidente. Conversaciones candentes por chat. Echarse los perros o coquetear por chat es algo realmente placentero. A cualquier hora, sin intermediarios, sin necesidad de cita, no ver a la persona enfrente genera otro tipo de interacción, pura química materializada en letras. Hackear y trolear. Bajo un seudónimo y un contundente avatar que hace las veces de antifaz, se da la tarea de implementar un poco de anarquía en la red. En este terreno, Twitter es el paraíso. Y desde luego, hay hackers de hackers. Cometer delitos y estar en la mira de las autoridades no es para nada una buena opción. Ver material fuerte. Una cosa es ver pornografía. Otra, buscar contenidos más fuertes como páginas especializadas en gore. O la exhibición de material snuff, que está prohibido en casi todo el planeta junto con otras perversiones. Compartir material íntimo. Un caso hipotético. Alguien tuvo un encuentro casual por la noche, y lo grabó en video o logró unas muy buenas fotos. Al día siguiente no lo sube a Facebook, pero se queda con las ganas de mostrarlo y se lo pasa a una persona de confianza. Ahí puede empezar una cadena de información que puede resultar en un video conocido por mucha gente de su alrededor, o quizás, en 15 minutos de fama por cortesía de YouTube. Sexo virtual. Está separado de ella unos cuantos meses por un estudio o trabajo en el exterior. Ella todavía es tu novia. Y ambos deciden intentar ponerle picante a una noche que no pinta para nada mejor. Las distancias desaparecen cuando a la mano se cuenta con una webcam y una buena conexión de banda ancha. Borrar el historial de navegación. Checaste lo que querías y lo que no puede saber nadie más. Acto seguido, borras el historial. El resultado, tú nunca estuviste ahí. El encanto de los secretos. Un sitio web como postsecret.com es una excelente manera de desahogarse del mundo sin que nadie se entere. De ser franco y de poder compartir tu más íntimo secreto de manera anónima. Sin juicios, sin señalamientos. En este espacio, las personas divulgan pensamientos íntimos en forma de postales que son recopiladas luego en un libro u otro proyecto editorial. La veracidad de los más de 500 mil secretos es imposible de comprobar, pero su sencillez revela situaciones en las que es muy fácil identificarse. Cómo despotricar contra el jefe, revelar un detalle no grato de la pareja o decir que se ha fantaseado con otra persona. Estos son tan solo algunos ejemplos de los hábitos ocultos de las personas al navegar por la red. Seguramente existen un sinnúmero de ellas, de lo más variado que bien pueden ir de temas inocentes hasta aspectos muy cuestionables. Momento de hacer nuestro corte comercial, pero antes te invito a que nos visites en nuestro portal en la red www.zona3.mx. Aquí podrás mantenerte informado con la actualidad, lo más importante acontecido en el ámbito local, nacional e internacional. Información fresca y veraz actualizada minuto a minuto. Aquí mismo puedes consultar todo lo referente a esta propuesta radiofónica. Conductores, horarios, programas, temáticas, así como los conductores. Todo esto al alcance de un clic, www.zona3.mx. Vamos a nuestro corte comercial y regresamos a Zona de Confort.